Por medio de diversas historias publicadas en la red social Instagram, la famosa influencer de moda y belleza Mariana Rodríguez dio a conocer que se tiñó el cabello a solo unos días de su toma de posesión como primera dama de Nuevo León. Esto ocurre debido a que el próximo domingo su esposo Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, tendrá su toma de protesta. En las imágenes compartidas se ve a la beauty blogger emocionada durante el proceso en el que le tiñeron el cabello. Para esta ocasión tan importante, Mariana Rodríguez optó por emparejar el tono de su cabello y realizar un retoque en la parte superior. La encargada de realizar este look fue Ana Karen García, quien tiene un salón de belleza en San Pedro Garza García, Nuevo León. A pesar de tener una agenda ocupada, Mariana se da el tiempo de consentirse. Tras su cambio de look, la influencer acudió al último día de transmisión en el DIF de Nuevo León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!